Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al hoy porque quiero, como siempre antes de empezar entonces invitarlos, más bien las dos cositas que decimos siempre antes de empezar, lo primero es invitarlos la próxima semana tenemos dos sesiones pero hay una, como siempre hay dos sesiones entonces el día martes 10, viene Jaime Capié, gerente de IPS, investigador y profesor universitario con un enfermo complicado, son la ciencia y la innovación buenos remedios para curar el sistema de salud eso es lo que viene el día martes y el día jueves, que por eso estaba ahí tratando de ver todo es que el día jueves no lo vamos a hacer en calle 9, nos vamos a ir para un parche en Laureles que es la Casa Redonda, que es un parche nuevo, un colectivo nuevo de este año que abrieron una casa en Laureles ahí cerquita la UPV, la dirección es carrera 72, número 39 a 32 y los que van a hablar allá son, ellos dos que son diseñadores gráficos Leonardo Mesa y Iván Espinel, hacen parte de un colectivo que tiene un evento que se llama Imagen Palabra es un evento que va a ser en toda la ciudad, con ilustraciones de diferentes artistas de la ciudad hoy van a hablar del evento Imagen Palabra Medellín, que es ilustración e imagen también recordarles que lo doy, bueno hoy no pasa la cajita de los stickers porque no han salido ya los mandamos a hacer, esperamos que pronto lleguen pero pasa el aporte voluntario que es con el que vive, lo doy y bueno, sin más entonces, traemos al primo Julián F. Ruiz un entusiasta y apasionado por la física, la matemática y la ingeniería gran amigo mío de la universidad, colega, con ópera prima entre primos más me arrimo, muchas gracias parche y un aplauso para vos Muchísimas gracias por la invitación, inclusive no fue una invitación, yo atarvajé la entrada entonces, lo doy porque quiero violentamente y en cierta medida yo inclusive tengo mi resquemor con Andrés porque yo en realidad la presentación la quería hacer el 28 de abril pasado, o sea el jueves hoy hace 8 días no se pudo por mi falta de visión logística del asunto pensando que la cosa era tan light que por lo menos se programaban un mes antes entonces ahí pedí excusas, pero bueno, como hoy es 5 de mayo y 5 es primo y mayo también es el mes 5 que también es un primo entonces empecemos con esto por eso te puse para mal no, 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 es que habría tenido una significancia y ahorita les voy a explicar porque resulta que yo cumplí años el 29 de abril el 29 es primo y cumplí 37 años que también es primo pero lo importante era que tenía que hacer la charla el 28 porque lo importante era el 28 y no el 29 y el 37 que cumplí entonces como introducción vamos a mirar que son los números primos y para eso les presento a Eduardo Sávez de Cabezón que yo lo tengo, es un divulgador científico, matemático español que yo de cariño le digo Cabe entonces por ahora vamos a decirnos a Cabe ¿qué son los números primos? ¿Sabías que no es el único número primo? ¡Mar! 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 A la gente de las mates les encantan los números primos es que hay lugares en las matemáticas ¡Re malucos! donde los primos no existen y todo es más difícil y lugares oscuros donde los valientes lloran y nada de sobrepare además de los números primos normales existen números grandes, grandes, grandes que se usan para muchas cosas como por ejemplo la seguridad de internet sí colega todas tus contraseñas están protegidas por números primos muy grandes entonces como lo chuzan a uno entonces lo chuzan a uno averiguando los números primos la verdad no ellos simplemente se meten por la trama de la máscara de protección de encriptación o sea todo lo que hace la NSA Álvaro Uribe en sus proporciones ¿cierto? todo ese tipo de cosas vamos a mirar si podemos democratizarlo o sea tú chuzas yo chuzo nosotros chuzamos otro día el caso que encontramos los primos sobre todo los primos muy grandes es súper importante oiga no la hay hay que buscar y buscar en teoría es sencillo lo que pasa es que te lleva mucho tiempo por eso hay que inventarse formas algo más sencillas de encontrar esos números os lo explico mirad aquí tengo 29 sobres numerados del 2 al 30 dentro de cada sobre hay tantas gominolas como indique el número del sobre genial pues vamos a ver como esto nos va a ayudar a encontrar los números primos coge un sobre cualquiera y si puedo repartir las gominolas entre mis amigos no importa el número de amigos siempre que sean entre los dos siguiendo tres reglas es que no es primo las reglas son no puedo darle todas las gominolas a una sola persona no puedo dar una gominola solo una tengo que repartir a partes iguales lo mismo para cada uno si puedo hacerlo es que el número no es primo y reparto las gominolas si no puedo hacerlo es primo y me lo compro yo bien vamos a probar con el número 3 el número 3 tiene 3 gominolas si le doy todas las gominolas a uno de mis amigos estaría incumpliendo la primera regla si le doy una gominola a cada uno estaría incumpliendo la segunda regla y si le doy dos gominolas a este amigo solo al otro una también estaría incumpliendo la tercera regla así que por lo tanto este número es primo no me deja repartir los números miras como yo como este pruebo con el 6 si le doy tres gominolas a cada uno sí, cumplo las reglas así que no es primo bueno este método está muy bien para números pequeños pero no para encontrar números primos tan grandes como este para estos números grandes utilizamos otro método presenta aquí un lego que se llamaba eratóstenes podríamos tener un nombre de cosas como del cuerpo humano y esto me suena a la rándula de eratóstenes la próstata de eratóstenes bueno el caso es que desarrollé lo que nosotros llamamos ahora la criba de eratóstenes para identificar números primos de una manera rápida veamos miro el primer número de la lista que está sin tachar 2 y voy tachando a partir de él los números consaltos de ese número en ese número para empezar de 2 en 2 así que tacho 4 el 6 el 8 el 10 el 12 el 14 el 16 el 18 el 20 el 22 el 24 el 26 el 28 y vale y ahora si eso es un poco como bajo presupuesto como aquí entonces es que tabler entonces más bien voy a hacer un poquito y voy a levantar algo aquí la criba de eratóstenes que quiere llevar a cabo el CABE es precisamente eliminar los números que son obviamente múltiplos de los que él va tomando una vez va haciendo la profesión sobre los números aquí podemos observar los números primos obviamente aquí con el 1 hay un problema y el problema del 1 que no lo incluyen en los números primos el problema es la numerabilidad que mañana en una conferencia en Antioquia para los que están interesados a las 6 de la tarde pues voy a discutir por allá a ver si eso sí es tan numerable o no y arrancamos con el 2 con el 3 con el 5 con el 7 miren que todos los demás los eliminan y lo más interesante del caso es que los matemáticos siempre son como aislacionistas siempre lo hemos sido en ciencias tratar de apartar lo que a mí me interesa con respecto a lo demás y no mirarlo como en su contexto simplemente esta nueva forma de representación trata precisamente de mirar a los primos en interacción con sus vecinos y vamos a ver cómo entonces antecedentes el problema de representatividad de los primos es que es una cosa maluca primero la primera función o la primera forma de representar a un primo es a partir de un polinomio oiga y al fin esos trinomios cuadrados perfectos sirven para algo y los polinomios sin para algo aquí en un polinomio de segundo grado este polinomio tiene esa representación esta rayita azul ahorita lo vamos a ver que esto es una representación de los números primos y es una visión fractal de los números primos ahorita vamos a ver cómo y esa rayita azul que usted ve ahí es la representación precisamente de este polinomio él alcanza a capturar algunos o la idea de representar algo funcionalmente como decía Cabe ahorita era decir bueno yo como invento una fórmula para los números primos la respuesta es que no hay es extremadamente complicado precisamente por su definición él solo se puede ir por él y por sí mismo y por el 1 entonces conseguirlo es extremadamente complicado tiene muchas restricciones por ejemplo este otro polinomio que es n cuadrado más n más 41 resuelve ciertos números primos pero también mete otro en el paseo que no lo son entonces no me sirve y lo más bacano es que supuestamente las fórmulas que más se acercan a eso son los famosos sistemas de ecuaciones biofánticas imagínese usted tiene 26 26 variables y nada más y nada menos que metidas en 14 ecuaciones y uno por ejemplo para despejar x más 1 igual a 3 en bala que es una sola variable y una sola ecuación ahora usted imagínese 26 variables con 14 ecuaciones y además dice que con más 2 todos son primos ah bueno eso es extremadamente complejo entonces como nace la propuesta de generar otra visión de representación de los números primos nosotros miramos que para algo nos tenía que servir vivir en un país como estos para algo nos tenía que servir tener novelas de narcotráfico para algo nos tenía que servir el entorno latinoamericano y es lo siguiente para yo coger un capo que vamos a decirle ahora en adelante el capo primo el capo primo yo no estoy hablando de este primo por ejemplo que ahora es senador de la república aunque también sirve para coger el capo aquí tenemos a carnitos led vea una cosa bien interesante nadie se había fijado en los vecinos resulta que los pares vecinos vamos a por ejemplo los champén tienen representación de los pares de los primos anteriores al que queremos capturar y lo mismo pasa con Kate porque también hay una versión femenina de estos números que los vamos a llamar los números de Catalina no porque no quisiéramos decirle a Kate que se quedara porque Kate es un disminutivo de catering cierto en inglés y entonces los números gatos son cat cierto entonces en lugar de decirle Kate pues le dijamos no pues Catalina y con cat en mayúscula y olina en minúscula todos los números gatos entonces también hay forma de que uno por la amiguita por la persona sentimentalmente ligada al primo pues también podemos llegar al primo y lo más interesante es que aquí en esta fotografía para no llegar al primo mayor o a un primo grande tenemos que ir capturando a todos los primos pequeñitos y aparte es como perseguir es una novela policíaca para poder capturar a los primos grandes y sobre todo a los números bien grandes para poder chuzar a todo el mundo entonces aquí obviamente lo mismo le pasó a nuestro capo personalizado entonces obviamente uno puede llegar por la amiguita o bueno dependiendo de los gustos por la amiguita vamos a mirar como llegamos allá muy bien ¿cómo nace la propuesta? entonces les cuento una anécdota yo llegué a vivir en uno de estos guetos donde hay unos apartamentos con múltiples torres y un edificio pues unos contores sidenciales extremadamente grandes con múltiples pisos y múltiples torres y yo vivía pues en el piso 17 en el apartamento 05 el piso 17 es un piso primo y el apartamento 05 también es un primo ahora usted porque llega a esas conclusiones bueno porque yo estaba borracho entonces yo también divago y una vez me di cuenta que resulta que en ese tipo de edificios hay ascensores para los pisos impares y hay ascensores para los pisos pares entonces yo una vez borracho llegué pues mucho más temprano en el próximo día que hoy y en un estado de alcoholización mucho mayor y resulta que como llega para el piso 17 pues el de los impares estaba demorando y el de los pares estaba ahí entonces yo me subí al piso al ascensor oprimí el botón 18 porque que pereza subir un piso yo más bien bajo 1 si o no hay que utilizar la pereza y entonces cuando yo llego y me voy a bajar del piso 18 y voy a salir del ascensor y dije un momento yo voy a llegar a un número primo llegando por un par que voy a llamar par vecino y es un par vecino superior volví a bajar en el ascensor volví a subir al 16 salí también voy a llegar por debajo bueno eso lo hice como 4 veces estaba muy borracho pero me di cuenta me di cuenta que podía llegar a un número primo por un número par ahora oye que es importante que usted llegue por un par vecino porque es que resulta que el par vecino vuelvo y lo repito se puede desbaratar en todos los primos siendo todos los sicarios o sea mejor dicho el par vecino el par vecino es como Kei como Shan yo los sigo a ellos y me llevan al chapo yo no sé dónde está el chapo yo no sé dónde está el primo pero los otros sí lo sé porque es cierto que el primo necesita no sé enviar mensajes que alguien le maneje la plata que alguien le lave la ropa y eso lo hace el par vecino y no necesariamente el par vecino de al lado como lo vamos a ver puede ser más o menos uno puede ser cualquier número impar o sea puede ser otro número par que es correlacionado con él le haga favores a ese primo ¿sí? y ese primo pues obviamente se está escondiendo se esconde de todos nosotros ¿ok? esa es más o menos la idea entonces ese es el cuento del ascensor por eso es que ahí aprendimos un poquito cómo se podía dar solución a este problema vamos por aquí ¿cómo sería esa representación? primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es un fractal resulta que el hecho de atacar los pares vecinos bien sean por la cota inferior o por la cota superior o sea llegándole por encima o por debajo ¿sí? como dirían los de la policía que le encantan los anillos yo le puedo caer ese era un chiste pero voy a ir por yo le puedo caer a este tipo o sea por un túnel como le cayeron por ejemplo a los que se han tomado por allá en Perú o en la embajada en Japón o yo le puedo caer por encima ¿sí o no? como generalmente lo hace entonces aquí hay una cosa interesante vamos a repasar un poquito perdón vamos a repasar un poquito lo que son los fractales que ya Andrés ha dado varias discusiones de allá aquí no voy porque quiero y es que dice que un número fractal puede ser una representación de los números anteriores más una constante C y esa constante C es lo que se conoce como el valor inicial que permanece como un set point sobre el cual rotan todos los demás números inclusive aquí lo podemos ver en un ejemplo yo voy a tener por ejemplo C igual a menos 1 y voy a empezar con una semillita en Z sub 0 igual a 2 entonces Z sub 1 ¿quién va a ser según esta fórmula? va a ser 2 al cuadrado que va a ser 4 menos 1 3 y este señor que es el resultado de Z sub 1 para el que sigue entonces va acá y queda entonces 3 elevado otra vez a la fórmula que teníamos arriba al cuadrado menos 1 entonces sería 9 menos 1 me da 8 después este señor vuelvo y lo meto en el paseo y todos se van reinyectando ¿si se están dando cuenta? o sea digamos que en cierta manera esos sistemas fractales tienen memoria trabajan con todos los numeritos que están de ahí para atrás y lo importante digamos para la representación de los pares vecinos es que yo trabajo con todos absolutamente con todos los primos que hay de ahí para atrás para el que yo quiero hallar el que yo tengo al lado entonces yo para recoger el chapo que lo tengo aquí abrazado yo le llego a este señor persigo a este señor pero este señor para poder llegar a él tuve que haber perseguido a todos los primos que estaban antes como en la cadena de mando de un cartel narcotraficante normal o sea yo primero persigo al lavaperros y después ahí voy subiendo ok bueno entonces aquí hay una cosa bien interesante y esta era precisamente la gráfica que estamos viendo ahora ese cuadradito donde salía el polinomio miren que eso tiene como una estructura ahí lo están viendo la aparición de los números primos lo ven en el azul más oscuro otra representación de esta misma cosa que esto se llama espirales de ULA es la espiral hexagonal de ULA usted empieza a ver como una especie viendo todo en perspectiva así las cosas como desde lejos haciendo como un zoom hacia atrás o sea que es un negativo usted dice o me ven esta avena tiene como una cierta correlación aquí por ejemplo vemos la espiral de Sacks que es esta misma representación de ULA pero en coordenadas circulares y miren que esto tiene aquí como unas bolitas que se van repitiendo yo si alguno dirá ah pero mira aquí está la esta por ejemplo este cardioide que sale de aquí que puede representar precisamente esa persecución de los números primos pero vuelve y lo repito ese dato es simplemente el gráfico de los primos y aquí esta negrita me da como repitarla porque está aquí está en dorado muy bonita pero nunca se ve en la presentación o sea siempre en el computador no se ve en la presentación y esta es una visión tridimensional a medida que yo me voy alejando los primos se me van espaciando más ok bueno voy a decir hablando muy rápido voy muy rápido voy bien gracias entonces volvemos otra vez con los pares vecinos entonces hay una cosa bien bonita acá y es precisamente me voy a hacer un poquito aquí de la presentación es mostrarles hasta por aquí estos son los primos aislados como generalmente los vemos inclusive los matemáticos siempre tratan de trabajarlos con todos los demás por quitarlos de ahí los pares vecinos entonces son estos aquí hay una cosa bien interesante porque el problema es con el 2 ¿sí o no? porque el 2 no solo es primo sino también par vecino de 3 entonces miren todos los pares vecinos que yo tengo el conjunto de todos los pares vecinos tanto superiores como inferiores ¿sí o no? ahí los tengo absolutamente todos y alguno dirá bueno pero eso que diferenciar trae aquí o sea vuelvo y lo repito es que yo este señor por ejemplo el 4 si lo puedo sacar factores primos en cambio el 3 como es primo solo es 3 y 1 en cambio el 4 es por ejemplo 2 a la 2 les voy a dar un ejemplo por ejemplo aquí un poquito extremo bueno por ejemplo el 97 yo como puedo llegar al 97 puedo llegar a través de él de uno de sus vecinos porque es que el vecino es el que lo delata por ejemplo yo quiero voy a perseguir a Champagne Champagne es el 96 ok entonces para eso vamos aquí voy a poner acá otra vez la presentación volvemos aquí entonces aquí esto se empieza a ver maluco pero técnicamente lo que uno tiene que ver ahí es que eso se representa cualquier número cualquier número natural n yo lo puedo representar en factores primos vamos a hacer por ejemplo el caso del 96 ok que casualidad es un par vecino voy a hacer aquí un poquito una maranita pequeñita entonces yo quiero representar el 96 el 96 tiene la ventaja que yo le puedo sacar el factor es primo entonces el 96 yo lo divido por 2 aquí me da esto me da 45 48 ¿cierto? ok lo divido por 2 me da 24 lo divido por 2 me da 12 lo divido por 2 me da 6 lo divido por 2 me da 3 lo divido por 3 me da 1 entonces fui capaz de descomponer el par vecino en absolutamente todos sus factores primos si ustedes se dan cuenta el hecho de expresar 96 yo lo puedo expresar que sería el número n sería la forma 2 a la 5 1, 2, 3, 4, 5 veces que aparece aquí el 2 multiplicado por 3 a la 1 eso es 96 entonces ese chorizo maluco que usted está viendo aquí es precisamente bueno yo puedo descomponer cualquier cualquier número que yo quiera que no sea primo de los números naturales en sus factores primos inclusive los primos también cumplen por ejemplo un primo por ejemplo como quien vamos a hablar por ejemplo del 13 como el viernes 13 si o no a quien es igual el 13 cuáles son todos los primos que están antes del 13 que está el 2 ah bueno entonces 2 a la 0 por 3 a la 0 por 5 a la 0 por 7 a la 0 por 11 a la 0 por 13 a la 1 todos los primos anteriores tienen potencia que 0 y cualquier cosa a la 0 es 1 bien pues 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 13 eso que me da o sea que técnicamente yo puedo representar todos los números con factores primos lo que pasa es que a veces sus exponentes y el número natural es primo simplemente es el a la 1 el por allá quietico solo los demás anteriores no inclusive los matemáticos inventaron una cosa super maluca que decir es que infinitamente caben todos los primos aquí o sea empiezan a multiplicar por todos los primos que hay de ahí para allá por 17 a la 0 por 19 a la 0 por 23 a la 0 claro que me están en la 0 pues siguen siendo al otro lado multiplicado por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 ok entonces por ahora esa es nuestra representación ¿qué nos basamos nosotros? ¿puedes apagar al usted ya por favor? gracias ¿qué nos basamos nosotros? decir bueno yo puedo representar eso en ese tipo de chorizos ¿será que estos chorizos me sirven para representar los primos? la respuesta es sí mire una cosa interesante yo por ejemplo puedo tener un número par y cualquier número par es coger 2 y multiplicarlo por n y n puede valer cualquier número 0 2 3 4 5 2 2 por 0 0 2 por 1 2 2 2 4 2 3 6 siempre me da par entonces yo puedo coger este 2 y multiplicarlo por los factores primos vean lo que estábamos haciendo ahorita cuando yo quiero representar un impar ah pues un impar es muy fácil porque es que los impares siempre están corridos al lado de un par ¿y cuánto está corrido? 1 y eso es una clave interesante ¿por qué? porque resulta que si yo puedo representar estos pares que son así simplemente correr los unos pues es ponernos uno acá ok y el uno dirá pero valiente gracia pues es que es uno pues no estaba haciendo nada ahí la cuestión es que voy a poder tratar de capturar estos señores que son los paredes vecinos y una vez tenga el par vecino si yo me corro uno ¿a quién encuentro? como en la foto de Kate ¿sí o no? si Kate está por este lado yo me corro uno captura el primo si Sean está aquí a este lado y me corro para este lado uno captura el primo esa va a ser la clave inclusive aquí no necesariamente es un más sino también puede ser un menos uno ok muy bien aportes de la física y la ingeniería ¿cómo lo vamos a hacer? resulta que vamos a hacer un lazo un lazo retroalimentativo entre lo que es la matemática la física y la ingeniería es decir en la física y la ingeniería nosotros siempre queremos representar la realidad y poder manipularla y controlarla ¿quién es el que nos ha brindado siempre los modelos para poder representar la realidad y poderla controlar la matemática? pero resulta que nosotros hemos sido muy egoístas con ello o sea oye inclusive la matemática a veces puede llegar a ser un poco arrogante y decir es que yo no necesito de ustedes yo simplemente soy abstracto ¿sí? entonces lo que queremos es generar un lazo de retroalimentación y ese lazo de retroalimentación nos va a decir hombre ve ¿qué pasaría si hay problemas matemáticos muy abstractos pero yo me los imaginaría como si existieran en una realidad es decir si me representaran algún tipo de fenómeno físico si me representaran algún tipo de fenómeno en ingeniería oiga ¿no será que si yo soy capaz de emular que ese problema matemático tenga un comportamiento físico real ¿será que yo no puedo analizar por ejemplo como ¿será que se conserva la energía de esa emulación? ¿será que se conserva la cantidad de movimiento? ¿será que tiene entropía? ¿será que como en ingeniería ¿será que si el sistema físico y ese modelo matemático de esa realidad ¿será que yo la puedo controlar? ¿será que yo la puedo analizar? ¿será que yo puedo sacar señales de respuesta en algún momento? la respuesta es claro que por supuesto que desde luego que sí ¿cómo lo hacemos? resulta que los números primos aquí vemos la clave una de las cosas malucas con los números primos es que es un club demasiado excluyente ¿por qué? porque todos los números primos son números impares salvo el 2 y al 2 le hacen mala cara primero porque es el primero y segundo porque es par inclusive ese parche es tan exclusivo que sacaron al 1 y el 1 hace parte de la definición o sea yo soy divisible por mí mismo y por 1 pero el 1 es como tan lavaperros como el primer jíbaro del cartel que ese más no cuenta ese más es prescindible en cambio el 2 el 2 es como el que va a armar los barretos ¿sí o no? pero igual me genera el flujo de caja menor ¿sí o no? y ahí es donde está la clave del asunto el flujo de caja menor la clave está en el 2 y como el 2 genera todos los demás pares también genera los pares vecinos ¿ok? entonces el 2 es nuestro director de orquesta y como buen director de orquesta a veces comete sus locuras todos los demás números primos que vamos a cazar a partir de los pares vecinos son los instrumentos musicales de dicha sinfonía entonces vamos a ver cómo va esa comparación aquí vemos una par aquí vemos varias sinfonías pero aquí lo importante es que podemos descomponer esto en diferentes instrumentos recordemos que tenemos los vientos las cuerdas en las cuerdas están los violines las violas los celos los bajos ¿cierto? inclusive también tenemos la percusión lástima que aquí de pronto podríamos vapear un poquito pero esto que ustedes están viendo aquí son los silencios ¿sí me va a entender? y estos son los compases inclusive el 2 aquí es el que va a llevar la métrica porque el 2 es el que me va a decir dónde está el par vecino ¿ok? entonces el 2 el 2 es el que le dice a cada uno de los instrumentos que va a ser el par vecino o el primo aparezca le toca a usted cante usted y cuando estamos hablando del primo en realidad para generar el par vecino es el primo antecesor para poder llegar al posterior ¿ok? entonces de cierta manera el que tiene toda la partitura el maestro que está dirigiendo la obra es el 2 y le dice a todos los primos inferiores al que yo quiero hallar cuándo tienen que tocar y cuándo no y le dice ¿cuánto? ah usted hágame una figura que va a estar representada en su exponente ve haceme en este compás seis veces tocame seis veces tu instrumento claro hay gente como el triángulo si uno que toca una sola vez ¿cierto? y espérame la mitad de la hora y vuelve a tocar otra vez esos primos que son los primos marginados entonces hay primos que van a aparecer mucho hay primos que aparecen mucho inclusive hay otros primos que empiezan a aparecer cada vez más pero hay otros que estos están en silencio ¿cuándo tocan ellos? ellos entran una sola vez vea por ahí este entra una sola vez y dura callado ¿o qué rato? ¿si me hago entender? duran callados no aparecen o sea aparecen como al acero no cuentan no importan ¿si o no? entonces lo bonito ahí es la falta de ahorita inclusive podemos explicar cuál es esta forma al final de la charla para que quiera una de matemáticas de más esta es la representación de los pares vecinos entonces utilizamos una cosa que llaman la notación de Canut simplemente para entender eso es una forma más sencilla de tener un exponente es decir por ejemplo yo tengo un número como a elevado a la b entonces el número a elevado a la b que es lo que yo necesito aquí yo lo puedo expresar de una mejor manera lo puedo expresar a flechita a la b a flechita a la b eso se llama la notación de Canut inclusive a pero yo también puedo tener un radical es decir yo puedo tener por ejemplo a elevado a la 1 sobre c ¿cierto? una raíz cuarta una raíz cuarta una raíz quinta una raíz sexta ¿cómo lo expreso la notación de Canut? a muy fácil a flechita para abajo c así de sencillo y usted dice oye ¿y usted para qué hace eso? es para no tener morcillas y chorizos aquí arriba todo en un solo ¿qué? renglón y lo bonito del asunto es que yo puedo tener números extremadamente grandes la idea es que por ejemplo y esa es la clave de esta representación ataca los números grandes por ejemplo yo tengo a elevado a la b elevado a la c eso es igual a a elevado a la b y b elevado a la c esa es la famosa notación bueno famosa no la poco famosa la notación de Canut ¿ok? entonces elevó números el exponente esa es la notación pero no nos detengamos ahí gracias por favor no nos detengamos ahí aquí hay por ejemplo una cosa bien interesante que es que yo cojo cualquier número para antes de eso perdón yo quiero hallar un primo cualquiera entonces por ejemplo estábamos hablando ahorita del 96 yo quiero hallar un primo cualquiera del 96 entonces el primo cualquiera del 96 está representado por todos los primos elevados a una exponente pero este exponente no es un número cualquiera es una función inclusive la podemos llamar señal exponente y usted dice oye ¿y usted por qué lo llama señal? hombre ¿por qué se parece a una señal? ¿cierto? desde el punto de vista de la física ya vea una cosa bien interesante todos los números primos para llegar yo por ejemplo al barbecino 96 arrancan 2 a la 5 por 3 a la 1 por 5 a la 0 por 7 a la 0 por 11 a la 0 por 13 a la 0 por 17 a la 0 y así sucesivamente hasta llegar ¿qué? al primo que esté por debajo de 96 ¿si se dan cuenta? oye ¿yo cómo ataco el 97? simplemente que en ese caso le sumo 1 y llega el primo ¿ya? por eso es que yo trato de que nosotros tratamos de explicar esto funcionalmente o sea esto va a ser una función va a ser una señal entonces el valor más o menos 1 depende si el barbecino está ubicado como cota inferior o superior es decir si yo le llego por debajo o por encima o sea si le llego persiguiendo a Kate o si le llego persiguiendo no mentira si le llego persiguiendo a Sean o a Carlitos Leder que son los pares vecinos o los cuates algo así el PSUV ya lo dijimos son todos los primos anteriores que me ayudan a encontrar al capo de Capi al capo de Tui Capi ¿si o no? cada vez el primo que esté más grande no importa es que yo ya le conozco toda la red papá yo de aquí yo le llego es como la investigación de Sherlock Holmes siempre que va a agarrar a Moriart ¿si o no? él siempre le coge todos los ecuaces muy bien y esta función ya lo dijimos es el valor del exponente primo que es una función que dijimos que es oiga esto es a determinar esto no lo conocemos pero eso tiene que cumplir determinadas propiedades matemáticas y esa es la idea del trabajo que se está desarrollando muy bien digamos que se determinan como son estas pares vecinos inferiores y superiores se dice un análisis espectral es decir se determina la energía se determina la entropía se dice hombre se realiza una respuesta es una relación de correlación es decir ellos se comportan como sistemas lineales en física es decir yo cojo la realidad y monto y describo este sistema físico bien sea termodinámico bien sea mecánico bien sea mecánica fluidos hasta mecánico cuántico ¿cierto? y usted tiene y se comporta y tiene una descripción digamos a partir de funciones ¿cierto? o inclusive de propiedades matriciales que pueden dar fe de cómo es la evolución del sistema ahí ya me estoy poniendo muy técnico entonces va bien salto señales de Fourier o transforma de Fourier ¿qué significa eso? nosotros lo que estamos haciendo es decir por ejemplo usted cuando escucha un mp3 cuando usted escucha un mp3 ¿qué es lo que hace? usted coge la transforma de Fourier de la canción es decir las frecuencias que tiene la canción le aplica una transforma inversa y usted escucha la canción lo que estamos haciendo aquí es coger esas señales de los números primos y sacarle la respuesta en frecuencia es decir yo lo que trato es decir bueno ahí quién es el que está tocando ah no está tocando la flauta ah no está tocando el chelo ah no está tocando el corno francés entonces yo ya sé quiénes son los primos anteriores que están presentes aquí está sonando uno de los parceros anteriores o sea aquí está cantando por ejemplo la quica yo cojo a la quica y le pido a cantar ¿dónde está Pablo? ah no yo no sé yo no sé entonces yo cojo por ejemplo no sé ¿a quién? a Popeye entonces cojo a Popeye y Popeye y la quica empiezan a cantar los dos a la vez pero eso se vuelve como una cacofonía eso no se entiende ¿sí? entonces yo lo que digo es que claro cuando yo le saco la transformada yo digo ah aquí está hablando aquí el que está hablando es Popeye ah aquí el que está hablando de la quica vea aquí empiezo a aparecer el patrón ¿sí? y así es como yo en frecuencia sé quién es el que está tocando en cada momento para poder generar el próximo primo esa es más o menos la idea voy a parar aquí para que no se vea tan canzón ahí se empieza a devolver el sistema lo sigo para la otra inclusive como ustedes se pueden dar cuenta a veces todo está encantando entonces eso se vuelve una cosa ininteligible la idea también es por ejemplo utilizar pares vecinos alternantes es decir por ejemplo yo al primer al primer al primer al primer primo lo ataque por debajo entonces como buen policía yo sé que de pronto el que está más adelante ya sabe cómo le van a llegar pero yo le digo por encima y lo cojo y al que sigo lo cojo por debajo y al que sigo lo cojo por encima ¿para qué yo hago eso? eso es lo que se llama representación de pares vecinos alternantes es para eliminar la figura de ruido del desplazamiento y eso es fundamental en teoría de señales ¿ok? entonces ¿y dónde encontró esto de llores? ¿bien? simplemente otra técnica para eliminar el ruido ahora hay otra táctica importante aquí y es que el problema del 2 es que el 2 es tan fundamental que esto miren que se parece precisamente a la representación de los números impares o sea porque a la larga todos los pares vecinos por encima de 2 pues todos son impares entonces yo lo que hago es sacar factor común 2 y estos números de acá los he llamado los números de Catalina ¿por qué le puse el nombre en español y no en inglés? hombre porque primero que no haya ninguno que combinar pues a mí lo de Catherine sí un poco dije no pues estamos en español y somos los que lo desarrollamos entonces estos van a ser los números gato los números gato son una cosa rara mera cosa ahorita lo vamos a ver pero los números de Catalina a diferencia de los pares vecinos los números de Catalina son pares impares algunos son primos otros no casi comprende inclusive gran sección de los números naturales eso que me está diciendo a mí que esta vaina es fractal que son autocontenidos y eso es fundamental para un fractal y a este fractal que tiene esta representación de números de Catalina pueden ser superiores pueden ser inferiores pares vecinos inferiores pares vecinos superiores simplemente son notaciones va a decir exactamente lo mismo como son autocontenidos de todos los primos anteriores aquí lo bonito y interesante es que ahí es donde se representa la fractalidad inclusive devolviéndonos un poquito este número pero más o menos uno yo lo puedo cambiar puede ser cualquier constante C pero ahí es donde está el detalle impar pero el hecho de que este sea o sea por ejemplo yo no necesito tener abrazados aquí a Kate y a Sean para que me delaten es que el primo lo puede el padre lo puede delatar desde por acá hazle como a 5 vean vean Matius está buscando el que está allá caigan a 5 así a 5 vean tú ve si es primo ¿sí? entonces ahí es donde aparece la representación fractal digamos más general claro que nos falta esa posición muy bien aquí lo interesante es que en esta cacofonía para poder quitar todo ese ruido en realidad es como si no estuviéramos hablando técnicamente de una sinfonía sino como una banda de jazz donde todos están llevando compases anticompases están ejecutando diferentes figuras musicales y todos van pero ¿quién es el que lleva la batuta? el dos y cada quien hace lo que quiera por su lado yo como lo diferencio ya lo vimos con esa transformada pero aquí hay una cosa bien interesante nos hemos dado cuenta que en realidad no está sonando una sola banda de jazz sino están sonando dos y se interfieren ¿quiénes interfieren? los pares vecinos inferiores con los superiores y esas interferencias me van a ayudar desacoplando el sistema a poder también encontrar el par vecino ¿muy bien? ok miren esta gráfica bien importante ¿se acuerdan de esta espiral que estamos viendo ahorita? esta espiral bien bonita miren que la representación en la proyección en el pleno miren todos estos son los números primos con respecto a la recta numérica ¿si se dan cuenta? entonces miren una cosa bien interesante y les voy a mostrar un archivo en Excel que todo el mundo me estaba preguntando ¿para qué trae un archivo en Excel? pues porque todo el mundo maneja Excel y cuando todo el mundo maneja Excel pues todo el mundo lo entiende y verán ok saco el archivo en Excel pero esto no se entiende ¿si o no? entonces un momento me voy a parar aquí ¿y esto? ¿qué le pasa? no veo no veo ah sí aquí está aquí estoy a 25% por aquí está bien y ustedes dicen vea ahí no se ve nada yo tenía razón ahí no se ve nada pero ¿qué parece si yo los volteo y los pongo horizontales? ¿no se les parece como algo? vénganlos otra vez la presentación a mí se me parece una partitura inclusive y ahorita lo vamos a ver porque aquí está oigan ¿no se les parece como esto? mire esta figura ahí está concentres en ella y ahora salgase aquí y pares en el Excel miren esta por ejemplo este comportamiento claro que yo no tengo datos de versiones miren este patrón de comportamiento en cierta manera se parece mucho a un teorema fundamental del cálculo que les voy a contar que se llama el teorema del sándwich él dice vean si yo tengo dos funciones una por debajo y otra por encima y ambas son derivables todas las que están en la mitad también son derivables en cierta manera lo que estamos diciendo es que si el primo está aquí y se comporta de alguna manera que nunca hemos podido determinar oye ¿qué pasa si el vecino está aquí y el vecino está aquí y yo lo recibo si yo soy capaz de determinar cómo está ensandwichado ya tengo funcionalmente determinado a quién al primo y al primo no se me vuela vean una cosa bien bacana lo que yo les decía ahora y esto tiene que ver con el concepto de partitura y es bien bonito la verdad miren por ejemplo lo que yo les decía hay instrumentos que tocan más ¿si? estos podrían ser por ejemplo las cuerdas que están violines ¿si o no? después por ejemplo miren que hay otros instrumentos que tocan menos y tocan vean toca muy de vez en cuando esto es como el handel triángulo de la simfónica vean una sola vez haga el ya ese es el papel suyo no haga más ¿si? entonces aquí lo bonito y para eso traigo la palabra sí, sí pero el bludo le dice cuando entra que es el parbecino ah ahí está el detalle entonces miró una cosa bien bacana voy a pegar un poquito aquí eso lo bonito de Excel todo lo entiende esto es hasta mi mamá lo entendió ¿si o no? entonces vean una cosa bien bonita resulta que eso me va diciendo y sobre todo sobre todo los que aparecen muy de vez en cuando voy a bajar un poquito aquí y usted puede empezar a apreciar por ejemplo que la distancia que hay de aquí a aquí es casi la misma que hay de aquí a aquí ¿si se dan cuenta? la distancia que hay de este punto este punto es virtualmente la misma que hay de aquí a aquí el siguiente que sigue va de aquí hasta aquí esos señores en cierta manera me están bascando los compases el problema de esta sinfonía o este tema de jazz es que como esto manejo músicos tan tesos el problema es que ellos los compases no son métricamente iguales a veces son más grandes a veces son más pequeños o sea los primos de unos músicos muy berracos y no se pierden por eso es que hay que tocar con el par vecino ¿si? entonces ahí vamos mirando digamos una cierta secuencialidad cuando les estoy diciendo quienes son las señales quienes son las funciones F pues son estas columnas entonces mire por ejemplo la función F el número 2 vea esta función F del número 2 el siempre está tocando el siempre está tocando miren esos números son los que hay ahí ese es el ruido del 2 miren por ejemplo el 3 que está aquí vecino esta es la función del 3 la función de exponente cada cuanto va apareciendo esta es la función del 3 esta es la función del 5 esta es la función del 7 11 13 17 y ellos conforman por ejemplo el grupo de 5 violas a la izquierda que no es lo mismo que las 5 violas a la derecha entonces ahí entonces es otro combo y esta cosa se va repitiendo lástima no tener un poquito más de valores pero y esa es la cosa más graciosa los primos es de las cosas más muestreadas que hay hay primos detectados del orden de 2 por 10 a la 14 es un número absurdamente grande entonces conseguir los par vecinos es muy sencillo porque es una señal muestreada todas estas son las funciones a las cuales se eleva el exponente voy a volver a la presentación entonces claro que nos dimos cuenta hombre por ahí la cosa puede ser podemos tener una representación funcional de una cosa que se veía absurdamente indescifrable la respuesta parece ser que sí entonces vamos a ver físicamente como es que funciona esto musicalmente entonces vamos a invitar a Adam de mi poster para que nos colabore con ello vamos a ver una cosa que se llama sincronización de metrónomos